Intenta Quiroga, está habilitado Bieler, habilitado Bieler, tiene el primero, ahí está Bieler, tapó Batalla. Brillante Augusto Batalla, anticipándose a la jugada, leyéndola con anticipación, brillante, el uno de River. Le tapó el gol a Bieler que estaba perfectamente habilitado, lo tuvo Belgrano. Excelente, no dudó un segundo, si dudaba era gol.